Y más mantener el vicio de cocaína que diariamente yo consumía 2 o 3 gramos de cocaína. Dios tenga misericordia. En la mayoría de esos centros, los dueños hacen pacto con Satanás para atraer al cliente. Y en una ocasión salí con un cliente y él me llevó por una cabaña para San Isidro y me dio una droga a tomar. Y cuando yo me desperté... Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente cogido por gracia. Sean todos y todas bienvenidos a este su espacio, la visión del remanente. Entonces, seguimos hablando, Jenny, en el caso tuyo. Ahora, luego que tú sales del ocultismo, me hablaste en caso del levianismo. Ahora, cuando ya tú estás en el bar, cuéntanos ahí, ¿cómo es tu vida ahí? Verdaderamente que llevo una vida que humanamente me sentía cómoda, porque no conocía de Dios. Pero no salía nada, nada más salía al salón, así. Sí, algo que me gustaba, que entiendo que era el mismo Dios, porque Dios marca a uno. Y era que cada vez que iba a pasar algo, Dios me lo revelaba. Y tú sabes que esos dueños del centro de prostitución, ojalá alguno me esté escuchando en esta hora, Dios tenga misericordia. En la mayoría de esos centros, los dueños hacen pacto con Satanás para atraer al cliente. Y siempre le cogen todos los nombres a las mujeres. Dios tenga misericordia. Para hacer oraciones diabólicas. No, escúcheme. En uno caso yo estaba en un centro, que eso era en San Francisco de Macorís. Y todavía hay uno de ellos, porque ayuda a predicar allá a esas mujeres. Entonces, hay uno que está abierto, otro que está cerrado. Y anualmente se mataba una prostituta rubia. Ellos tenían, incluso en el fondo de allá, dibujado una mujer rubia acostada. Tenían ese dibujo. Y algo que tan especial le dio a mi vida, porque yo no entiendo ahora que era Dios, porque había días que yo empezaba, me daba con quitarme todo. Yo me sentía tan mal. Me quitaba todas las prendas, me quitaba todo. Me sentía tan mal. Y yo veía que ese ídolo que representaba a Anaísa, en el cuerpo de una mujer acostada así, me hablaba. ¿Te hablaba? Sí. Y había noches que yo tenía revelaciones, donde Dios me revelaba. Me decía Jenny, vete, en Baudí. Y me decía, vete, porque van a matar a una mujer. Y cuando yo le dice a la mujer, yo me voy, aquí va a pasar un problema. Ah, tú eres loca. Yo me iba. Y cuando volvía al mes, me encontraba con noticias de que habían matado a una mujer en un accidente o de un tiro. Y la mujer me decía, es que tú eres bruja. Yo me reía, pero ahora entiendo que no era bruja, que era Dios que me estaba guardando y que me revelaba por su misericordia. ¿Nunca tuviste problemas al salir con alguien? ¿Te sabes que a veces hay hombres que quieren abusar? ¿Te van en el vehículo, lo que sea, o un apartamento? ¿Nunca tuviste problemas con nadie así? Sí, una ocasión, un hombre. Pero esto fue aquí cuando, una ocasión. Porque cuando yo tenía problemas por ahí, venía para acá, para la capital, y me prostituí aquí en el malecón, en una discoteca que le llamaban De Noche. Ahora está cerrada, muy famosa, De Noche. Y muchos la conocen. Y la gloria del Señor. En una ocasión salí con un cliente, él me llevó para una cabaña, para San Isidro, y me dio una droga a tomar. Y cuando yo me desperté, se había llevado las ropas. Yo había tenido una salida primero, porque a eso no sale dos, las mujeres salen dos y tres veces con diferentes hombres en la noche. ¿Cómo así? Sí, porque eso es un ratico. El hombre que anda en la calle, prostituyéndose, porque también es un prostituto, está en una ignorancia, porque inmediatamente el hombre termina de su relación, que son segundos, y más las mujeres de la calle, que son veteranas y llenas de mestres y de demonios, ponen al hombre rápido. Y en una noche uno puede hacer dos y tres negocios, y cuatro. Es decir, que una mujer de esas de la calle, se sabe buscar hasta 14 mil pesos, si se... No, más, porque si uno se encuentra con un hombre que está muy borracho, y es un tonto... Hasta lo atracan. Sí, yo lo atracan. Los demonios me tenían ya que yo lo atracaba, yo le quitaba todo el dinero. Me le iba con todo el dinero. Pero ese día, vino mi castigo, porque todo se paga aquí. Ese hombre se me llevó, yo lo que yo me había buscado en toda la noche, se me lo llevó él. ¿Y la ropa? Y me dejó desnuda. Tuviste tú que llamar, para que... No, yo llamé a un taxi, para que me llegara a mi casa. Ellos en mi casa, me pagaron el taxi. ¿Y la ropa? ¿Dónde conseguiste? Allá en la cabaña, una ropa de esa de los mismos trabajadores de ahí, de la cabaña. O sea, que hay personas que dicen que es... Que la mujer de la calle lleva una vida alegre. No, mentira. No una vida alegre, una vida de amalgura, de sufrimiento, donde muchas veces, se me pasaban meses y meses sin ver a mis hijos. Y había días que me daba la nota de cocaína, compensaba en mis hijos, y fletaba un taxi a la hora que se, y cogía de allá de Santiago para Jaina. Porque la nota me daba para ver a mis hijos. Pero también a veces la nota me daba para estar trancada ahí en el negocio. O sea, a veces me pasaba un año. ¿Nunca llegaste a la depresión? Sí, sí. Porque son cadenas espirituales que el ser humano no la está viendo. Y uno no entiende. A veces pasaba un 24 de diciembre, y día importante, y uno se la pasaba ahí en el cabaret. O la ambición del dinero. Sí, porque esos eran unos días, 24 días a la madre, que los hombres más salen a la calle a buscar prostituta. Jenny, ¿hay que pagarle al cabaret? Sí, el hombre tenía que dejar un ejemplo en ese tiempo, 500 pesos. Para sacarte. Para dejarme salir. Claramente por la salida. A los hombres se les decía cliente, y se les pagaba, se daban 500 pesos al cajero, y a nosotros, lo que nosotros les pedíamos, la tarifa, 2 mil, 3 mil, 5 mil, porque eran lugares donde, eran night club, donde las mujeres bailaban desnudas, y era un lugar que en el mundo, era un lugar de alta categoría. ¿Pudiste tú reunir dinero seguro para poder hacer algo que tú querías en la vida? ¿Pudiste ahorrar algo, nada? No, lamentablemente es como, dice por ahí un refán del mundo, que lo mal avión se lo lleva al río, es una vida donde tú llegas, para conseguir dinero, para superarte, pero entonces tú te encuentras, con un mundo de vanidad, de competencia, donde el pelo potizo, tú ves que las mujeres, ahora, es algo normal, pero en aquel tiempo, el pelo potizo, no me era la prostituta, en night club, que se lo ponían, que en ese tiempo, ya iba a 5 mil, 10 mil pesos por un pelo. Wow. Donde ese pelo potizo, yo le pido a Dios misericordia, pero verdaderamente, yo decía, que ya llegó la fuerza de Sansón a mi vida, donde yo me ponía el pelo potizo, eso ahí era que vendía la casa. Ya tú estabas, era transformar. Exacto, y que prenda de oro, y más mantener el vicio de cocaína, que diariamente yo consumía, 2 y 3 gramos de cocaína.